Queridos hermanos, reciban hoy y siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy jueves 16 de diciembre, la liturgia nos presenta el Evangelio de Lucas 7 del 24 al 30. Cuando los enviados de Juan partieron, Jesús comenzó a hablar de él a la multitud, diciendo, ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de refinamiento? Los que llevan suntuosas vestiduras y viven en la opulencia están en los palacios de los reyes. ¿Qué salieron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no hay ningún hombre más grande que Juan, y sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todo el pueblo que lo escuchaba, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no hacerse bautizar por él, frustraron el designio de Dios para con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, creo que es muy clara la enseñanza que Jesús quiere darnos, y la comparación que él hace entre la sencillez de Juan el Bautista y tal vez la opulencia, o entre comillas, la elegancia de los fariseos y de los doctores de la ley. Aquí Jesús quiere abrir nuestros ojos, para que podamos trascender las apariencias. Muchas veces es más fácil escuchar a alguien que parece santo, o a alguien que se ve muy bien, más que a alguien sencillo, o a alguien que está a nuestro alrededor. Pues en muchísimas ocasiones nos cuesta escuchar a las personas que tenemos al lado, a nuestros padres, o a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Muchas veces nos cuesta descubrir en ellos la presencia de Dios. Pero hoy, por eso Jesús quiere hablarnos de lo sencillo, de lo simple. El reino de Dios es simple y es sencillo. Solo Dios conoce el corazón del hombre, solo Dios conoce las intenciones del hombre. Por eso no se trata de juzgar a quien es elegante o a quien cuida su apariencia, sino que se trata de saber que Dios conoce nuestros corazones. Que Dios es el único capaz de juzgar y que, así como Juan el Bautista era un hombre sencillo y es el más grande entre los hijos de los hombres, asimismo muchos de nuestros hermanos sencillos, de aquellos que caminan a nuestro lado, son también la imagen de Dios. Y a veces, con su sabiduría sencilla y simple, también son la voz de Dios para nuestra vida y para cada uno de nosotros. Ojalá nosotros también podamos discernir y no dejarnos llevar por las apariencias. Que ojalá nosotros no terminemos solamente quedándonos con el exterior, sino que podamos ver lo profundo que hay. Por ejemplo, la Santa Eucaristía. Allí está Jesús. No importa si me la da un sacerdote o un diácono o un ministro extraordinario de la Eucaristía. Es Jesús el importante, el que está allí. Es Él quien quiere venir a hacerse uno conmigo y entrar en mi cuerpo. No podemos rechazar tampoco las enseñanzas del Señor, ni tenemos tampoco la autoridad para juzgar a otros por lo que hacen o dejan de hacer. Pues lo único que tenemos es autoridad para manejarnos nosotros mismos. Y esto también es lo que quiere el Señor enseñarnos en este día. Él va a decir, de Juan el Bautista, que en él se cumple la palabra, la profecía que dice, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Pues hoy pidamosle al Señor la gracia de saber descubrir a esos mensajeros que nos acompañan, a esos mensajeros que nos hablan de él. Señor Jesús, hoy te alabamos y te bendecimos. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te damos gracias por tus enseñanzas. Y en este primer día de la novena, en preparación a tu nacimiento, Señor, queremos pedirte esta gracia de ver más allá de las apariencias. Señor, hoy queremos recibir la unción de tu Santo Espíritu. Hoy queremos entregarte nuestros ojos y pedirte que los abras para poder ver lo que tú nos quieres mostrar. Señor, abre nuestros ojos y nuestro corazón para reconciliarnos con nosotros mismos, para reconciliarnos con nuestros hermanos, pero ante todo, para saber reconocerte en ellos, incluso en aquellos que más nos cuesta. Señor, tú eres sencillo. Ayúdanos y enséñanos a descubrirte en lo más sencillo, aunque a mí no me parezca. Señor, abre mis ojos y abre mi corazón para descubrirte y para recibirte, para no frustrar el plan que tú tienes con nosotros. Que tu bendición me acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, te recuerdo, hoy es el primer día de la novena de Navidad y en nuestro canal de YouTube SEM encontrarás píldoras espirituales navideñas. Una pequeña, pequeña reflexión cada día para preparar nuestro corazón al nacimiento de Jesús. Y te esperamos esta tarde a partir de las 18.30 horas de Argentina para vivir la Eucaristía por enfermos y afligidos. Santo Rosario, Eucaristía y Adoración con Oración de Sanación. Recuerda que en la Eucaristía al inicio vamos a bendecir agua y sal. Así que nos encomendamos a tus oraciones y le pedimos también al Señor y a María y a José que te acompañen y te bendiga.